¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a empezar una serie cortita, igual que la anterior, igual que las partes estas que hicimos para creando brochas para Blender a partir de programas de manejo de imágenes como Gimp, Crita, etcétera, que espero por cierto que le haya sido de utilidad. Y el día de hoy como les decía vamos a hacer una serie cortita, posiblemente solo van a hacer dos videos, tres si es que nos tardamos mucho en el modelado. Vamos a hablar de la simulación de fluidos, ya tengo ratos desde la primera vez y única creo yo en la que hablamos de simulación de fluidos, creo que la última que hice fue la de creando una cascada. El día de hoy vamos a hacer algo relativamente más sencillo, vamos a crear un grifo, y a partir de ese grifo, pues bueno, después de eso una vez creemos nuestro grifo, vamos a hacer la simulación respectiva de los fluidos para cuando el grifo se abra, pues obviamente caiga el agüita. Así que dicho eso, es nada más, es la única explicación que yo le quería dar. Y vamos a empezar haciendo, vamos a hacer un remedio de pared, de acuerdo, y vamos a hacer, vamos a ir a la parte de enfrente solamente para saber que vamos a hacer G, Y, y vamos a hacer esto un poquito hacia atrás, un poquito nada más, vamos a hacer, vamos a escalar el cubo en el eje Y, así que ese Y, para hacerlo más delgadito, vamos a subirlo un poco sobre el eje Z, porque lo vamos a escalar, vamos a hacer S5 tal vez, voy a ver, sobre la cámara, vamos a ver, vamos a hacer esto más o menos, tal vez por acá, voy a dejar de una sola vez, digamos, configurada la cámara que quiero, voy a darle 28 milímetros, y la verdad no, no le quiero dar profundidad de campo simplemente porque no me va a servir de nada, es decir, lo que quiero es mostrar cómo cae el agua del grifo, me voy a acercar un poquitito, por ahí, voy a subir otro poquito, y ahora vamos a empezar con el grifo, que es posiblemente lo que más tiempo nos va a llevar. ¿Sabe qué? Vamos a hacer otra cosa, vamos a poner un plano, vamos a hacer un suelo, porque sí, así que vamos a asumir que el grifo obviamente va a salir de esta parte de la pared, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a hacer a partir de un par de cubos, vamos a añadir el primero, vamos a hacer GZ para hacerlo hacia arriba, y lo voy a hacer hacia atrás, ahora GY, ahorita lo podemos empezar a trabajar desde acá, no es necesario que lo peguemos de una sola vez a la pared, vamos a hacer S para escalar en todos los ejes, voy a ir al modo de elección con tab, 3 para ir al modo de selección de caras, y vamos a empezar a hacer la parte que le va a corresponder precisamente a, digamos, la parte en donde el agua es transportada, digamos que esta es la parte que está pegada a la pared y por consiguiente va pegada a la tubería que transporta el agua, así que una vez hecho ese transportado, pues el grifo va sufriendo transformación tras transformación, ¿cierto? Así que vamos a hacer 2 extrusiones, 3 extrusiones, de momento no vamos a quedar con ese número de extrusiones, voy a ir a la selección de vértices con el número 2, y voy a hacer GZ para bajar esto, si usted se ha dado cuenta los grifos tienen una cierta barriguita, ¿sí? son como panzoncitos, como mani manito, es pachoncito, igual son los grifos, así que vamos ahora a la parte de arriba y vamos a hacer la parte en donde va prácticamente la llave del grifo, así que vamos a hacer E para extrusionar hacia arriba, no, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer I para hacer esto un poquito más delgado, solo poquito, más o menos por ahí, y ahora sí vamos a hacer E y vamos a extrusionar hacia arriba, tal vez no tanto, más o menos por ahí, y ahora con la segunda extrusión, perdón, con la tercera extrusión porque hemos extrusionado 1, 2, 3 del cubo original, con esa extrusión vamos a empezar a hacer una rotación sobre el eje X, vamos a hacer RX simplemente para ir extrusionando y creando nuestro grifo, ¿de acuerdo? RX, extrusionamos, RX y prácticamente creeré yo que esa es la última extrusión que vamos a hacer, perdón, ese es el último rotado que vamos a hacer porque los grifos, al menos los que yo he visto, no son del todo verticales, ¿no? tienen cierta, cierto ángulo, cierto ángulo de inclinación, en este caso sobre nuestro eje Y, es decir, hacia adelante, ¿de acuerdo? así que, pues básicamente eso es lo que nos interesa en términos de la, de la parte del grifo, ahora, aquí, aquí, vamos a darle una subdivisión de superficie pero todavía no, ¿de acuerdo? así que voy a deshacer esto, voy a deseleccionarlo todo y voy a agregar un cubo más con shift A, GZ, voy a hacerlo más pequeño, obviamente GY hacia atrás y ahora vamos a hacer SX para que esto case con lo que hemos hecho de nuestro, digamos, de la parte donde va el agua, ahorita, en estos momentos estamos haciendo la parte en donde va la llave del grifo, a la parte de arriba la vamos a escalar como es casi obvio, y ahora vamos a hacer E una vez más y lo vamos a dejar más o menos por ahí, ahora bien, quiero hacer, sabe que estoy pensando seriamente, porque pensaba hacerlo a partir de acá, pero me van a salir los brazos de, que están sobre el eje Y, entiéndase este y este, es decir, la parte del frente y la parte de atrás, si los extrusiono a partir de acá van a salir más delgaditos que estas caras del eje X, ¿cierto? entonces, para evitar eso, diciendo que no vamos a animar el grifo como tal, sino que solamente el agua, pues vamos a, me voy a permitir hacer otra cosa, voy a añadir otro elemento, me voy a ir a Mechanical Pipe Joints y le voy a poner un Cross Joint, ¿sí? ese que tenemos ahí, vamos a hacer GZ, por cierto, si usted se está preguntando cómo logré ese Cross Joint, se puede venir aquí, Edit, Preferences, y en la parte donde dice Add Mesh, vea, se da cuenta, aquí tengo presionado o tengo el chequecito acá donde dice Extra Objects, si no le aparece Mechanical Pipe Joints, es porque no tiene seleccionado el Extra Objects, ¿de acuerdo? dicho eso, vamos a rotar sobre el eje X, RX, 90 grados, para que nos quede acostadita nuestra, nuestra cruz, que es prácticamente lo que va a hacer las veces de llave del agua, así que GY, vamos hacia atrás, GZ, mantengo presionado Shift para hacer esa transición un poco más suave, y vamos a hacer GX para intentar ponerlo lo más al centro que se pueda, voy a ir a la vista de frente, solo para que GX, para hacer el cálculo, a ojo, más, más exacto, aunque eso tenga poco sentido, por supuesto, vamos a ver, ahora voy a hacer S-Shift-Z, no, de hecho tendría que ser, S-Shift-Y, ahí, S-Shift-Y, no, ahí estábamos bien, ok, S-Shift-Z, no, lo que quiero, bueno, voy a hacer esto más pequeño en todo caso, entonces, voy a hacerlo más pequeñito, voy a subirlo, no, viéndolo bien, no tengo que subirlo, solo quiero centrar esto, 3 para la vista lateral, así que GY, no Shift, GY, para dejarlo más o menos al centro, se puede hacer automático, sí, pero, ¿para qué? 1 para la selección de vértices, y ahora vamos a hacer esto, vamos a seleccionar este, 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 y este, simplemente porque, ah, y acá, donde estás, aquí, voy a hacer Individual Origins, voy a hacer una extrusión, no sé por qué dice E, he hecha la extrusión, vamos a hacer S, vamos a hacer E, y S de nuevo, y ahora, deselecciono todo y voy uno por uno, vamos a hacer que este vaya hacia adelante, ¿sí? así que vamos a hacer GY.2 menos, porque vamos a ir hacia adelante, ahora, este de acá, deselecciono, dos veces A, GY.2, Enter, y ahora, como usted ya habrá adivinado, vamos a hacer GX.2 menos, y finalmente, deseleccionamos dos veces A, GX.2, Enter, ¿sí? eso es nada más para dar la sensación de que estamos, de que tiene estas, estas, estos acabados finales, ¿de acuerdo? así que, acá, acá, podríamos hacer F, porque por último no vamos a animar esto, podemos dejar ese enorme NGUN, que se le puede, que se le llama, repito, esto es única y exclusivamente porque no lo vamos a animar, esto, si lo fuéramos a animar de forma de que esto se doblase, este NGUN nos haría pedazos el trabajo, así que, no queremos eso, ¿cierto? ok, vamos a hacer A dos veces, vamos a ir al modo edición, al modo objeto, perdón, con tab, y ahora vamos a hacer simplemente control 2, quizá, no, ahí está bien, me parece perfecto, voy a ir al modo edición otra vez, y voy a hacer control R para poner un edge loop aquí, control R para poner un edge loop abajo, y ahora A dos veces, 3 para la selección de caras, y voy a hacer L para seleccionar solamente esta parte, y por supuesto, también la parte de la llave del grifo, porque me interesa bajarlos, GZ, de modo que dé la impresión de que esta parte de arriba está dentro, insertada, en la parte de abajo, ¿sí? Esto es solo para darle el realismo respectivo, ¿no? Podemos hacer ahora Shade Smooth, y si usted se da cuenta, pues bueno, ya tiene toda la apariencia de un grifo, no es el mejor grifo del mundo, no, 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 pero yo lo quiero como un hijo, así que vamos a seleccionar esta cara, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer ES, y ahora E para extrusionar hacia adentro, por supuesto que esto va a quedar deforme, así que simplemente vamos a hacer S, y de hecho, podemos deshacernos de esa cara con toda la facilidad del mundo, porque es ahí, aquí adentro, en donde nuestro emisor, entre comillas, de fluidos, va a estar, así que podemos hacer X Faces, y no hay ningún problema en dejar esto como está, así, así como se ve, de acuerdo, es más, ¿sabe qué? simplemente voy a dejar X Faces, ¿por qué? porque si no, puede ser que la parte de las caras que van hacia adentro interfieran con el líquido, y no quiero eso, de acuerdo, así que, hecho esto, queda muy poco más por hacer el día de hoy, aquí, le repito, esto es nada más la parte del modelado del grifo, así que vamos a hacer CTRL-R para añadir un Edge Loop aquí, vamos a ir al modo objeto, y ahora que ya tenemos el grifo prácticamente modelado, repito, esto no es, ¿cómo modelar un grifo en una lección? no, recuerda que estamos hablando de fluidos, así que vamos a hacer GY, y vamos a dejar esto pegadito en la pared, porque es de ahí donde debería de salir, ¿cierto? así que, nada, esto es el modelado más rústico de un grifo que puede existir, creo que si lo quiero hacer un poquito más bonito, digamos que lo vamos a hacer un poquito más bonito, vamos a hacer 3, y vamos a hacer E para extrusionar otra parte acá, vamos a hacer S para escalarla en todos los ejes, y ahora, esta parte de acá, vamos a hacer CTRL-R para añadir un Edge Loop adicional, me voy a acercar un poco, simplemente porque quiero que vea lo que voy a hacer, voy a hacer CTRL-R en medio de estos dos que acabo de agregar, voy a hacer S para escalar, y GZ para llevar hacia arriba, ¿por qué? porque me interesa que se vea esta división, ¿de acuerdo? esta es la división que va a dar la impresión, digamos, entre comillas, de que cuando la llave gire, pues esto está como pegado, está pegado, pero, no, perdón, que está separado, y que cuando el grifo se gira, pues obviamente esa parte gira para dejar pasar, para que el mecanismo que está aquí adentro deje pasar el agua, ¿sí? nada más, ¿qué más? ¿sabe qué? estoy viendo que esta parte de las tres para la selección de caras, no sé si me gusta que este, esta, la llave, digamos, no sé si me agrada, ¿cómo se ve? voy a esconder esto con H, es decir, presioné L para seleccionar todo este armatoste y ahora H para esconderlo y déjeme ver cómo podemos hacer que no me gusta mucho uno para la selección de vértices y ahora voy a seleccionar el de arriba y el de abajo vamos a hacer control más más ahí creo que de hecho control menos para deseleccionar esta parte porque esta parte de las como de estas perillitas que están ahí no me desagrada voy a ir a la selección de caras quizá y ahora déjeme ir a los modificadores simplemente porque quiero ver eso quiero ver si se fijó presioné aquí ¿de acuerdo? para ver junto con el modificador cómo se va a mirar ya junto con el modificador quizá vamos a hacer C para la selección al estilo brocha e ir seleccionando todas estas caras que le pertenecen a nuestra a nuestra llave del grifo y estas también estas también y estas de acá para que se haga más fácil ahí estamos ahora tengo aquí una cara seleccionada que no quería ahora bien como tenemos y aquí me faltan dos ahí como lo que quiero es que esto se haga más delgadito voy a hacer S antes de eso quizá voy a añadir un edge loop aquí se me van a echar a perder las selecciones que tengo pero no importa porque así también evito que estas perillitas se sufran de la modificación tres para selección de caras siento que seleccionando las caras es mucho más rápido ¿no? no le parece ya vamos a terminar tengan paciencia tengan paciencia ya casi ya casi en el próximo video en nuestro próximo episodio vamos a ver ya la parte de la simulación de fluidos que es precisamente lo que nos lo que nos ha reunido el día de hoy ¿cómo le expliqué? pues bueno al inicio del video esto es junto con ahí está eso eso vea nomás le decía primero íbamos a modelar y luego vamos a hacer la parte de la simulación de fluidos ¿de acuerdo? así que por eso es que estamos haciendo esto así como que por por pedacitos vamos a hacer SZ para hacer esto más delgadito y ahora pasa que ok ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé que si a usted se le ocurre una forma más inteligente de hacerlo pues por favor díganme en los comentarios porque ups ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? porque de repente pues vamos a mí se me ocurre algo pero puede ser algo una solución no precisamente la solución más más eficiente así que si a usted repito se le ocurre otra solución pues díganme en los comentarios ¿de acuerdo? ok ahora como quiero hacer esto más delgado y solo he dejado las que me interesan en el eje Y pues hago S Y 1 S Y ah es que no puedo hacerlo ahí está punto 5 y ahora y ahora voy a hacer a deseleccionarlo todo y voy a seleccionar las que puedo modificar en el eje X ¿sí? repito si usted tiene una versión más corta más inteligente más automatizada pues hombre no lo dude no lo dude hágamelo saber y ahora como esto lo quiero hacer más delgadito en el eje X S X punto 5 enter esto es lo he hecho con números simplemente para que sea parejo uy aquí me faltó estas dos caritas decía S X punto 5 y hecho ahora simplemente para ver lo que ya con la con la parte que escondimos alt H para traerla de regreso y vean nada más ya se mira mucho mejor ya parece más un grifo bueno una llave de un grifo ¿no? así que nada más damas y caballeros esto es lo que corresponde al video del día de hoy en nuestra próxima entrega vamos a hablar de la simulación de fluidos que luego vamos a hacer pues obvio que el grifo empiece a tirar agua nada más sabe que viéndolo bien vamos a hacer una última cosa si lo sé yo dije que ya me iba y no me voy nada raro no le parece vamos a insertar otro cubo vamos a hacer GZ y ahora modo edición seleccione esa cara y hago S hacerlo más o menos por ahí solo que ahora voy a hacerlo todavía más grande quizá vamos a hacer GZ para hacerlo menos alto y esta parte de abajo GZ simplemente porque quiero que quede pegadita al suelo ahí estamos bien ahora selecciono esta cara hago X porque quiero borrar esa cara y para darle un poco de volumen pues vamos al modo objeto vamos a modificadores y hacemos un solidify y vamos a darle un poco como le decía yo de volumen ¿de acuerdo? vea nada más una chulada ok vamos a aplicar este solidificador y más adelante bueno en el siguiente video vamos a ver que es lo que vamos a seleccionar como obstáculo como emisor de fluidos etcétera etcétera voy a darle una subdivisión de superficie no sé si vale la pena o lo dejamos nada más como shade smooth una última cosita ¿por qué? porque obviamente esto necesita un resumidero que de lo contrario pues que el agua va a quedar ahí ¿no? así que vamos a hacer E para extrusionar lo vamos a dejar ahí ¿de acuerdo? y ahí está nuestro resumidero que lo queremos GZ vamos a subirlo un poquitito queremos que pues vaya más abajo pues entonces podríamos subdividir esto por ejemplo hacer subdivide y darle digamos 5 creería que por ahí está bien tal vez 6 ¿por qué 6? porque de esta forma me va a quedar esta cara creo yo que es la que debe ser quizá esta puedo hacer X faces y ahora selecciono X faces y también esta de acá simplemente para que haya un agujero en el cual pues el líquido se va a ir de paso eso la cámara no lo va a tomar porque si usted es más solo dejemos la cámara puesta porque si usted se da cuenta pues la cámara solo va a tomar un pedacito ¿cierto? ok ahí en la próxima repito vamos a ver ya como el fluido va a pasar digamos desde más o menos por acá no es necesario que lo hagamos pegado a la pared más o menos por acá y va a caer precisamente en nuestro lavamanos asumamos que es un lavamanos ¿de acuerdo? y no le digo más hoy sí ya basta antes de aburrirlo hasta el cansancio le digo infinitas gracias por su presencia si usted tiene ratos de estar por acá todavía mejor porque tenemos ratos de conocernos gracias por la paciencia por la constancia si usted es nuevo gracias también bienvenido bienvenida quédese suscríbase que es totalmente gratis y estos videos son por lo menos una vez a la semana y pues nada más también aquí abajo los links de interés bueno interés entre comillas mis redes sociales mi patrio y por si usted se quiero convertir en uno de mis maravillosos benefactores y el link a un par de libros de mi autoría por si te interesa leer lo que escribo no le digo más nos vemos en la próxima damas y caballeros hasta entonces larga vida al software libre lo que decir Gracias por ver el video.